¿Qué es el aumento de la gasolina? En tal sentido, nosotros fuimos a consultar al pueblo directamente y Maduro lo ha hecho a través de discurso, pero realmente no ha concretado ese debate ni lo va a hacer porque está en una incertidumbre y generando una serie de incoherencias económicas con políticas que realmente no concuerdan con lo que debe ser un plan de desarrollo económico para realmente presentarlo a la población venezolana. Además, un gobierno que no disciplina el gasto fiscal, que no tiene disciplina el gasto presupuestario, un gobierno que es indisciplinado en materia de controles y mientras hayan controles no puede haber un desarrollo económico coherente que rectifique y corrija las políticas desproporcionadas del gobierno nacional. En tal situación, nosotros consultamos y ese rotundo no del aumento en rechazo, el aumento del precio de la gasolina, no es porque el pueblo manifieste que está de acuerdo o en desacuerdo o que el aumento sea necesario, sino que la misma población se pregunta cómo lo ha hecho. Primero, cuánto le cuesta a PDVSA regalar la gasolina a Cuba. Si no hay ninguna respuesta de parte del gobierno, cuánto le cuesta al gobierno a PDVSA ese regalo a Cuba. La gente, por ejemplo, se pregunta, y lo pudimos apreciar en esta, no fue encuesta, en esta consulta que se hizo a nivel nacional, bueno, cuáles son los acuerdos que hay del gobierno nacional con los países del Caribe. Es decir, cuánto le ingresa, cuáles son los acuerdos, no hay claridad en ese sentido. Y lo peor de esta situación, porque la gente conoce la realidad, ¿por qué permiten que salgan más de 100 mil barriles de gasolina de contrabando hacia Colombia? Si son respuestas que la gente no entiende, y además ahora Padrino López monta un show publicitario y llama a los medios de comunicación y arma un escándalo allí para tratar de dar una respuesta bullanguera, es decir, de bulla, una respuesta no contundente, sino si se está haciendo algo. Pero en estos días, pero qué ha pasado en todos estos años que nosotros hemos vivido y sentimos que más de 100 mil, repito, 100 mil barriles de contrabando sale, sale para, para, toneladas de contrabando sale por la vía hacia Colombia. De manera que es una irregularidad que el gobierno comete, y no solamente barriles de gasolina, sino también de alimentos. En esa situación, nosotros consideramos que el gobierno queda mudo ante una respuesta que le exige el propio pueblo. Porque cuando más de un millón de personas manifiestan de manera voluntaria esta situación, nosotros entendemos que es el gobierno quien está atravesando una encrucijada muy difícil desde el punto de vista económico, porque no tiene disciplina fiscal, porque no tiene disciplina presupuestaria, porque no tiene disciplina en función de los controles. Es decir, en ningún país del mundo que haya controles en materia de precios y controles en cualquier naturaleza, pues puede haber un desarrollo económico, ni se puede precisar la economía desde el punto de vista de la disciplina, y lo que se genera, por supuesto, porque mientras más controles existen, más inflación va a existir en cualquiera de los países que actúe de esta manera.